Cuando vas a ir a una expedición al Everest sabes de los riesgos a los que te enfrentarás, pero cuando estás ahí te vas enterando día con día de lamentables pérdidas de compañeros alpinistas. Requieres de un gran control emocional a fin de mantener la calma para poder continuar hacia adelante por la ruta trazada, teniendo la seguridad y confianza de que nada te sucederá y que regresarás al punto de origen sano y salvo. Desarrollar atemplanza y serenidad es clave en los momentos difíciles que se te presentan en la vida para continuar avanzando hacia tu destino. Soy Andrés Pérez, sigue nuestras cápsulas en Mundo Ejecutivo.